Otro, otro, 33 años durmiendo ¿Qué fue de? Así surgió el romance entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar Flor Silvestre y Antonio Aguilar fueron una de las parejas más queridas del público mexicano Su unión creó la llamada Dinastía Aguilar La cual está integrada por sus hijos Antonio y Pepe Aguilar Quienes también se dedican a la música Al igual que sus nietos Ángela, Leonardo y Majo Aguilar Su historia de amor comenzó en 1950 Cuando coincidieron en la estación de radio XEW Donde Flor Silvestre conducía un programa llamado Increíble Y al que llegó Antonio Aguilar como invitado para cantar Bajo el nombre de Tony Aguilar, un intérprete de música clásica La propia Flor comentó Y de repente llega Antonio Aguilar Tony Aguilar Y nada, pues mucho gusto y todo ya Con entusiasmo dijo que cantaba precioso, cosas clásicas, pasodobles Así llegó Antonio a mi vida Este, cantando y yo cantando ranchero Detalló la intérprete Además comentó que el amor que sintió por Antonio no fue a primera vista Sino algo que se dio con el paso de los años Tiempo después, en 1955 Fueron elegidos para protagonizar la cinta La Huella del Chacal Y fue hasta 1957 cuando el romance surgió al filmar la película El Rayo de Sinaloa Sin embargo había un inconveniente Los dos estaban casados Antonio Aguilar llegó a decir Entonces descubrí en ella su sentimiento, su limpieza, su hermosura por dentro y por fuera Y no tuve más remedio que enamorarme de ella Reveló el actor En ese momento Aguilar comenzó a cortejar a Flor Tomando como pretexto que el caballo de la actriz se había portado bien Por lo que aprovechó para regalarle un pedacito de azúcar para el equino Y en un descuido le dio un primer beso en el cuello La química entre ellos era tan grande que ninguno de los dos dudó en abandonar sus respectivos matrimonios Algo que le costó más a Flor Pues su ex esposo le impidió durante muchos años volver a ver a sus hijos Marcela y Francisco Antonio Aguilar y Flor Silvestre se casaron por El Civil en 1959 en su rancho El Sollate Mi primer amor fue Antonio Aguilar Y hasta 30 años después pudieron casarse por la iglesia Pues tardaron mucho en conseguir las anulaciones de sus respectivos matrimonios anteriores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!